muy buenos días que la paz y las bendiciones de dios inunden sus corazones en este hermoso día que él nos regala es un verdadero gozo tenerlos aquí reunidos una vez más hoy es martes 22 de octubre y quiero darles una cálida y afectuosa bienvenida a este tiempo especial de reflexión y oración tomemos un respiro profundo dejando que el espíritu santo nos envuelva con su paz y su amor que en estos momentos de quietud podamos sentir su presencia guiándonos dándonos serenidad y fortaleza para enfrentar nuestras vidas diarias gracias por estar aquí por compartir este espacio sagrado que cada palabra y cada pensamiento en este tiempo de reflexión sea una fuente de bendición para todos nosotros cada pequeña acción que hacemos vale la pena invoquemos al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra oh dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén el espíritu santo es maestro de las cosas pequeñas frecuentemente no somos felices porque no sabemos valorar esa enseñanza muchas veces no disfrutamos de ciertas cosas porque nos parecen pequeñas otras veces no hacemos algunas buenas acciones porque nos parecen insignificantes como conclusión nos quedamos sin nada entre las manos se trata de una tentación que nos conviene dominar este pequeño momento vale la pena porque es la simple felicidad que el señor me está regalando ahora si lo acepto y lo disfruto con sencillez esto tonifica mi alma me ayuda a sentirme vivo y me prepara para otras alegrías más grandes esta pequeña acción vale la pena dar esta sonrisa vale la pena regalar este saludo amable vale la pena ofrecer esa pequeña ayuda vale la pena porque es lo que el espíritu santo me está inspirando y entonces eso no tiene medida no es pequeño la medida y el valor de ese acto están dados porque es una respuesta a las inspiraciones del espíritu santo porque es un acto de amor entonces vale la pena este mensaje de monseñor víctor manuel fernández nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar lo pequeño en nuestras vidas a menudo buscamos la grandeza en lo visible y lo extraordinario pero el espíritu santo como buen maestro nos enseña que los actos sencillos también tienen un profundo valor vivimos en un mundo donde lo exalta donde se exalta lo grande y lo llamativo y a veces caemos en la trampa de pensar que solo esas cosas nos traerán felicidad sin embargo esta reflexión nos recuerda que la verdadera felicidad está en el momento presente en esos pequeños gestos que el espíritu santo nos inspira a realizar cuando acogemos y disfrutamos de las pequeñas alegrías cuando damos un saludo amable o una sonrisa estamos respondiendo a la voz del espíritu y eso es inmenso a los ojos de dios cada pequeña acción tiene un valor incalculable cuando nace del amor y es guiada por el espíritu santo no es la magnitud del acto lo que importa sino la intención del corazón estos gestos cotidianos aunque aparentemente insignificantes son semillas de gozo y paz que poco a poco transforman nuestras vidas y las de quienes nos rodean que no nos dejemos vencer por la tentación de despreciar lo pequeño como nos enseña el espíritu lo simple es valioso porque en cada gesto de amor está presente dios quien nos llama a vivir con gratitud y a reconocer que lo pequeño también nos prepara para recibir dones aún mayores esta reflexión puede inspirar a tu familia a valorar cada momento y cada acción cotidiana sabiendo que en ellos también se manifiesta el amor de dios oremos espíritu santo maestro de las cosas pequeñas hoy venimos ante ti con corazones humildes reconociendo que muchas veces nos hemos dejado llevar por la búsqueda de lo grandioso sin darnos cuenta del valor de lo sencillo te pedimos que nos enseñes a ver con tus ojos para reconocer la grandeza en los pequeños momentos que nos regalas cada día ayúdanos espíritu santo a disfrutar de las simples alegrías que nos ofreces en el presente que sepamos valorar una sonrisa compartida un saludo amable o un gesto de bondad porque sabemos que en ellos tú estás presente que comprendamos que no es la magnitud de nuestros actos lo que importa sino el amor con el que realizamos inspirados por ti llena nuestro corazón de gratitud por cada pequeña bendición y acción que no desestimemos lo que parece insignificante sino que sepamos que guiados por tu luz esos actos pequeños se transforman en obras grandes a los ojos de dios danos la fortaleza para vivir con sencillez reconociendo tu presencia en cada momento de nuestra vida espíritu santo guía nuestros pasos y haznos sensibles a tu voz para que podamos seguirte con fidelidad sabiendo que cada pequeño acto de amor es una respuesta a tu llamado todo esto te lo pedimos en el nombre de jesucristo nuestro señor amén espero que esta oración pueda ser de inspiración y consuelo para tu familia ayudándolos a valorar lo cotidiano y a vivir con gratitud en el espíritu santo ven creador espíritu de los tuyos la mente a visitar a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear tú que eres gran consolador y don altísimo de dios fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción tú tan generoso en dádivas tú poder de la diestra paternal tú promesa magnífica del padre que el torpe labio vienes a soltar con tu luz ilumina los sentidos los afectos inflama con tu amor con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción lejos se expulsa al perfido enemigo danos pronto tu paz siendo tú nuestro guía toda culpa logremos evitar denos tu influjo conocer al padre denos también al hijo conocer y en ti del uno y otro santo espíritu para siempre creer a dios padre alabanza honor y gloria con el hijo que un día resucitó y a ti abogado y consuelo del cristiano por los siglos se rinda admiración amén envía señor tu espíritu y serán creadas y renovadas todas las cosas ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que iluminas las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso en nuestros esfuerzos tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos llega hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana al corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en mi hielo doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su éxito salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno amén por las intenciones del sumo pontífice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la conversión de los pecadores dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar lo que debemos decir y lo que debemos pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas amén en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén